Pero no soy una monedita de oro, ¿quién nos denunció? El que busca, encuentra ¿Qué tal, chidos clientes y amigos de Diorrat? Y nuevos días, Sergio Díaz, su presentador ¿Cómo están mis culebritas y culebrones? Yo espero que se la estén pasando muy, muy bien Y si no es así, ahorita se la van a pasar, pues yo creo que bien No sé, pero porque pues hay como que muchas pilas Tenemos, pero no sé cómo ustedes lo vayan a reflexionar Pero pues igual así nos va chido Bueno, el día de hoy hago el video mientras hacemos este video Porque es el punto, es el segundo video Hoy es lunes que estamos grabando esto De cuando salió el video precisamente de la denuncia de Profeta Entonces hoy vamos a hacerlo, lo que lo quería hacer así como rápido Para que ustedes tuvieran noticias al tiempo Les agradezco a todas las personas que se tomaron el tiempo De comentarnos, de mandar un mensaje privado a mis clientes Y de en la página de Facebook y todo esto, estamos mandando mensajes De hecho eso se los, este, se los como agradezco ¿Qué andan jugando con los... ¿Todo bien o qué necesitas ver? Bueno, estamos ahí, ¿no? Entonces, de hecho el video que estoy haciendo precisamente es para ustedes Para informarles cómo va todo Nada más que ahorita lo estoy haciendo porque estamos trabajando así en dos cosas Porque andamos haciendo unos envíos, vamos a hacer unos envíos hoy De rata, estamos haciendo los empaquetados y todo el show Para la rata que tenemos que enviar en estos, en esto, esta semana Que tenemos que hacer, bueno, esta semana nos toca hacer 5 envíos de rata A diferentes partes de la república que tenemos que hacer Y es parte de lo que les voy a decir Realmente yo agradezco, esto también es un video de agradecimiento A toda la gente que se ha, pues, tomado la molestia O que ha decidido ser cliente de nosotros En cuanto a la compra del alimento de calidad De super calidad para sus serpientes Para sus varanos, para sus reptiles en general Que tenemos muchos clientes ya Y que hacemos muchos envíos Estamos muy... Realmente tenemos mucho trabajo Y lo que más nos gusta es que realmente estamos llegando a muchas partes Tenemos muchos envíos Entonces, si ustedes quieren envíos Pues nada más es cuestión de que me lleguen en Facebook Y me cotizan O sea, me mandan en inbox de BioRat Y por ese medio me dicen ¿Sabes qué? Necesita otra rata Los asesoro, vemos de qué tamaños Y ya saben que es rata congelada la que tenemos para envío No tenemos rata viva Porque no se puede hacer rata envío de rata viva La tenemos congelada Si vendemos rata viva Si ustedes quieren venir por ella con todo gusto Pero envíos nada más tenemos de congelado Y realmente eso es un punto en el que agradezco a Dios A toda la gente que ha confiado en nosotros Porque hemos crecido mucho en ese ambiente Nos ha pegado mucho Hemos crecido mucho Gente que realmente tiene 5 o 6 serpientes 4 Y aún así nos dicen Oye, ¿sabes qué? Queremos envío para los 4 meses que dura la rata congelada Mándanos todo para que se vaya Y los mando por los 4 meses para que les salga más barato En cuanto al envío No el costo de envío se baje Y eso es lo que estamos haciendo constantemente De verdad, muchas gracias Y mientras yo sigo haciendo esto para apurarnos Les sigo avisando que pasó con lo de Profepa Bueno, esto es como les decía Para todas aquellas personas que están así como Oye, ¿qué pasó? ¿Cómo estuvo? Les agradezco mucho a todos los que les dijeron Me comentaron de que todo va a estar bien De la gente envidiosa y todo esto Bueno, eso ya lo sabemos Gracias, gracias porque si nos hacen mucho apoyo Nos gusta saber que tenemos el apoyo de ustedes Gracias por los mensajes tan bonitos que los han mandado La realidad, como les decía Es que aquí ya no pasó nada A mí no me quitaron animales No hubo realmente un proceder más allá de No hubo decomisos de animales No hubo ninguna mención de que estaban mal Al contrario, la mención es que los animales Estaban en buenas condiciones Estaban muy bien hechos Estaban muy bien puestos en buenas condiciones Pero hasta ahí fue todo No hubo más Como tal se pasa a supuestamente El siguiente proceso Es que llega jurídico Que es una parte interna Donde van abogados Dentro de Profepa Y ellos como que analizan Pero en general ya llevamos todo bien Supuestamente todo esto que hablaba con Alejandro Pues ya va muy bien Entonces ya nada más Es cosa como que de ellos mismos liberen La situación que nos pusieron Nosotros entregamos toda la documentación Que se tenía Todo lo que es Después ya cuando nos den la resolución Ya les haré otro video Diciéndoles qué fue y cómo fue Me han pedido que les diga Oye, cómo se lleva una revisión Todo eso les voy a dar El punto aquí es Lo que nos atañe a todo esto es ¿Quién nos denunció, no? Porque realmente Créanme que estoy tranquilo Y como me dijeron en los comentarios El que trabaja bien Pues no hay ningún problema El que nada debe Nada teme El problema de esa frase Es que yo no estoy tan de acuerdo con ello Porque también hay otra frase Que dice Que el que busca encuentra Y no precisamente Porque tengas algo Sino porque la frase te dice Que el que busca encuentra O el dicho es El que busca encuentra Es porque tú ya estás convencido De que va a haber algo Entonces tú vas Porque tú vas a encontrar algo ¿No? Entonces sea lo que sea Va a proceder de algún tipo de cuestiones Y bueno Pero ya veremos En el siguiente video Ya les diré Qué onda con eso Miren La realidad es que Obviamente hay envidias Obviamente hay gente Nosotros trabajamos Miren Les voy a ser sincero Yo no soy conocido Como una persona Que tenga problemas Constantemente con todos Pero no soy una monedita de oro Y saben que soy muy directo En cuanto a que no me gusta algo Lo menciono y lo digo Precisamente eso Yo tengo 38 años Y toda la vida me ha seguido Yo soy una persona Que si yo veo Que tú estás haciendo mal Tu trabajo Te lo voy a decir O sea No es que agreda Pero si el punto es Oye Es que puedes tener A las serpientes Más grandes del mundo Y las puedes dejar En dos metros Te lo voy a decir A mí no me suena lógico Y no me está bien Para eso Oye Es que si tú estás Revendiendo animales A mí no me gusta Que se revendan los animales Porque está comprobado Que cuando revendes animales La calidad del animal de vida Va a bajar También ese es otro punto Y entonces en este caso Yo hago estos videos Para decirles a ustedes Cómo mínimamente Tienen que tener bien A sus serpientes Está chistoso Porque también En un comentario Me lo dejaron Los de Profepa Van a visitar Al güey que tiene todo bien Y los que están mal Pues no No es eso Sino simplemente Yo llevo Ustedes ya lo vieron O cinco años Subiendo videos Informando a la gente Constantemente De cómo tener a tus serpientes En muy buenos estados Realmente de muy buenos estados Yo no estoy haciendo esto Para quedar bien con ustedes Lo hago para que las serpientes Están bien Estoy tratando de promover Este tipo de cosas Y zaz Que vienen estas cosas No es como Eso si es como Te da un bajón Porque la verdad es que Si te da un bajón Ver este tipo de De cosas que no van Pero bueno Sea como sea Nosotros no nos deprimen Ni nada Si la realidad es que Es tan feo Porque si me Si me Me saca de quicio Un poquito el hecho De que El tiempo que yo tengo Para los animales Y todo es Es preciso Así como que lo tengo Bien ubicado Y vienen estos cuates Que están haciendo su trabajo Y que lo hicieron bien Pero vienen y me quitan Un día de trabajo Para atención a los animales O para atención a ustedes Para contestar mensajes Para hacer mi negocio Que tengo que hacerlo Y me quitan un día Y después de eso Todavía tengo que estar esperando Para ver que resolución me dan Ir a ver si no pasó algo Tener los nervios de punta Porque obviamente Es como cuando llega Y te hacen una revisión Así como tal De a ver Vamos a ver que pasa Supuestamente Esta es una denuncia Y yo no estoy muy de acuerdo Con estas denuncias Les voy a decir Cuál es el problema De lo que a mí no me gusta De las denuncias El problema es que Es una denuncia anónima Y como tal Cualquier persona Lo puede hacer Aún no teniendo referencias De nada Y luego viene referenciado Como les dije Hacia Facebook Ustedes dense una vuelta A mi Facebook Al de nuevos días Tiene 5 años Que no subo nada De animales Yo no vendo Yo no subo Las fotos De los animales En venta A Facebook Eso no lo subo Yo no subo Así como otras personas Que se rematan animales Yo no hago nada de eso No digo que esté mal Simplemente digo Yo no lo hago Y la denuncia Fue por ese medio O sea fue hacia ese punto De decir Es que este cuate Tiene animales en Facebook Y está poniendo Va gente Y le ponen las serpientes Y todo Eso fue de hace 6 años O sea la última vez Que yo hice una visita A una escuela Fue hace 5 años Más o menos 4 años Entonces Si es como de Güey O sea fíjate bien Lo que estás haciendo Y la siguiente es Dicen ellos Precisamente como tienen Este cuadro Venimos a revisar Que haya Entonces es Pues desde ahí Te pudiste haber dado cuenta Que las fotos No coincidían Que el tiempo No coincide Que ya tenemos mucho tiempo Que no estamos haciendo eso Y que es una cuestión Diferente Ahora Lo que si les voy a decir Si de repente Ustedes empiezan A tratar de hacer la investigación Se creen así como Que gente interesante Y hacen sus investigaciones Y se ponen Se meten a Facebook Se meten a todos estos lados Para tratar de checar Y decir Ah mira Este vato aquí Este tiene animales exóticos Y todo Y no van a estar La realidad es que Investigan bien La venta De animales exóticos Si está permitida Es regulada Pero si está permitida Está mal que denuncien Si está mal que denuncien Si lo haces Sin saber la causa Y efecto De las cosas Que estás haciendo Si nada más lo haces Porque si Porque te metiste Lo que me decían Es que ahí En tu En la denuncia Viene por posesión Obvio que tengo animales En mi posesión Está permitido Ahí estaban los propeles Por exhibición No estoy exhibiendo nada Están adentro de mi casa Y todo eso No se toma como exhibición Y yo aquí adentro Si puedo hacer la exhibición Y es más Tengo el permiso Para hacer este Este ¿Cómo se llama? Exhibiciones atinerantes También la tengo No tengo ningún problema Por eso Segunda Y tercera Por venta de animales Si Tengo una PIMS Y tengo permiso De vender mis animales Pero dice que en Facebook Y yo no lo estoy haciendo Si te mando información Por Facebook Porque si hay Pero no llego a hacer Nada más allá de eso La venta es en vivo Tú y yo Y hasta ahí se hace Respeto todas las leyes Entonces En cuanto a eso Me parece Un punto negativo El que tú puedas Por tus propios pantalones Llegar y decir ¿Sabes qué? Denuncio por este medio No debería de ser De esa forma Debería de haber Como una Introspección O que a mí Me dieran permiso De contrademandar A la persona Que me lo mandó Por levantar Como este punto De ¿Cómo se dice? Como Falsos cargos Exacto Como falta de testimonio Y cosas así por el estilo O sea como Como falsedades En mi contra Si podría hacerlo Y no por el punto Negativo ¿Por qué no? Pero bueno No por joda Si no pero bueno Y ahí les va La otra explicación Lo que me dijeron Alguien de aquí De Toluca Si hay gente Que me tiene mucha envidia Aquí en Toluca Porque precisamente Estamos trabajando bien Les digo Con lo de la rata Estamos trabajando muy bien Y eso a mucha gente Le arde Desafortunadamente Estamos en una sociedad No hablo de un país Digo una sociedad Donde a la gente Cuando le va mal No dice Ay ¿Por qué me está yendo mal? Tal vez estoy Atendiendo a mis clientes mal Tal vez Tal vez Tengo mis animales En malas condiciones Y por eso no me las compran Tal vez No soy tan bueno Vendiendo ¿No? No, 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 no Eso no nos enseñaron Es como cuando Te pegabas Tú por tonto Te pegabas Con algo de chiquito Y que hace tu mamá Ay Mesa tonta Ay ¿Por qué le pegaste al niño? No güey El niño es el estúpido No la mesa O sea la mesa No tiene la culpa de nada ¿No? Le enseñas A que le echen la culpa Al de al lado De lo que llegan a tener ¿No? Entonces eso Eso causa Que haya envidia De su parte de la gente Y la gente va a llegar Y te va a tratar de hacerlo Entonces ¿Cuál es el punto de esto? Si hay gente que nos tiene Pero no me voy a preocupar por ella Yo tengo mis cosas En su momento Veremos Una vez que pase esto Que ya tengamos todo Una vez que ya me den la resolución Que estamos libres y todo Obviamente Tienes que saber Y eso si se los aconsejo Tienes que averiguar O sea tienes que saber Quien te está tratando de atacar Yo siempre he sido muy alto ¿No? En ese momento Me he ido un 85 Toda la vida He sido como una persona alta Para el promedio de México Soy una persona de las más altas Y he tenido un cuerpo Pues ustedes lo ven Súper mamado acá Este Súper frondoso Y todo eso Siempre he sido de cuerpo grande Entonces Alguna vez en la secundaria Cuando tenía así Mis bronquillas y todo Me lo dijeron ¿No? En México Te vas a este La gente en México Son muy chiquita Y cuando ven a un alto No te van a llegar A cantar el tiro Directamente Para que te pelees Te van a tratar De pegar por la espalda O te van a llegar Con un tubo O te van a llegar Con un bat ¿Eh? 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 Mi papá fue el consejo Que me dio Prevente No te metes en estupideces Pero si ya estás adentro Chécate Porque siempre te van a tratar De pegar por la espalda ¿No? Cuídate muy bien la espalda En este caso es lo mismo Vamos a tratar de prevenirnos Traten de prevenirse En la parte de atrás De ustedes O sea Chequen eso Y ya procederemos Ya veremos Qué se puede hacer En esta situación Con la gente Si fue alguna denuncia De alguna de las competencias Que tenemos Que yo no considero Competencia nadie aquí Pero si la tengo así Tengan ese chequeo Vamos a ver qué onda Yo más bien Creo que esta denuncia Como que la pongo Un poquito más elevada Que si simplemente Fue un animal over De esos que están En las redes sociales Y que la ponen A que le causó problemas A alguien O posiblemente A alguien de esos Que les choca Que yo esté así Pues bueno No esté Pero vamos a estar protegidos Estamos bien Como les repito Está todo bien Les vuelvo a repetir Que bendito sea el señor Nosotros en cuanto a la venta De los animales Ya venimos de acá De gran mayoría Y ahorita en cuanto a la venta De rata Estamos vendiendo muy bien Todavía tenemos mucha rata Quien quiera Háblenos Y les hacemos La cotización Vemos qué se puede hacer Para el envío de sus casas Con todo gusto Nos ponemos de acuerdo Si hay envío Si hacemos envío de rata De la mejor calidad Porque tenemos muchos clientes Y les agradezco mucho a ustedes Porque constantemente Están con nosotros Y son los que nos hacen El fuerte para soportar Muchos sueños que tenemos Les agradezco de corazón De verdad Que nos hayan apoyado En ese sentido No se guarden en su corazón Todo esto Hay cosas que tienen que hacer Y aplicaciones que tienen que hacer O sea Si pueden hacer cosas Para protegerse Pero No se envenenen Sigan las cosas Y hay que hacer Lo que se tiene que hacer En su momento Les diré Qué se puede hacer O qué vamos a hacer nosotros Lo único es que Si tú actúas de mala fe Ten cuidado No ten cuidado Sino No lo hagas O sea me refiero Que no lo hagas No tienes por qué hacer Esas estupideces Madura un poco Y ponte mejor A trabajar En lo que estás haciendo En vez de estar Como que dándole otro Recuerda que nosotros No somos el enemigo El enemigo está por otro lado Porque si hay Pero está en otro lado No te pongas en ese plan Porque supuestamente Si tienes contactos Pues ahorita estás arriba Pero eso te da la vuelta Luego luego El que es chismoso En todos lados Es chismoso Entonces Vamos a ver qué onda Pero estamos bien Vamos súper bien Como les digo Si hay gente que está Pero yo voy más Hacia el hecho De que fue una denuncia Por parte de alguien Que estaba en redes sociales Hemos subido los videos Que no Que van en contra De varios Gente que está diciendo Cosas de las redes Y de todo O sea de como leyes Que se nos está diciendo Posiblemente por ese lado Venga O por otras circunstancias Como sea Nosotros tenemos Todo en regla Estamos entregando Bien las cosas Vamos trabajando Súper bien Entonces pues bueno No tenemos miedo De nada de eso Y la otra Que les puedo decir Hagan unión con gente Hagan unión con gente No se vayan No están solos No vivan solos Porque la gente Esos pensamientos De traicionar a la gente Porque creen que están solos No viven solos Nadie vive solo Ni puede vivir solo Siempre hay alguien Que está con ustedes Si no es así Yo soy su amigo Se dijo Díaz Ya es todo por el video Del día de hoy Ya saben que tenemos Lo de la rata La venta de la rata Háblenos y todo Y con todo gusto Checamos los precios Y todo ¿Vale? Yo soy Sergio Díaz Se frenes atrás de ustedes Los queremos mucho Que estén bien